Modelo TIPAC Corresponde a las siglas de Technological Pedagogical Content Knowledge Hace referencia a las relaciones entre el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar Permite responder a la pregunta ¿Qué debería hacer y saber un docente para integrar de manera adecuada las TIC? El modelo tiene su base en las investigaciones de Schulman en el año 1986 en las cuales diferenciaba al pedagogo del especialista respecto a un conocimiento Para Schulman, el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico son más que dos saberes paralelos para el docente Son en realidad dos saberes complementarios que hacen intersección para formar un tercero el conocimiento pedagógico del contenido Con la proliferación de Internet en la web 2.0 surge un nuevo conocimiento el tecnológico Mishra y Kohler en el año 2006 muestran que este saber incluye nuevas intersecciones formando el modelo TIPAC el cual consta de los conocimientos que todo docente debe tener para incorporar las TIC en los escenarios formativos Conocimiento sobre el contenido de la materia cuyas siglas en inglés son C.K. Content Knowledge hace referencia a lo que se enseña o aprende teorías, conceptos, procesos y procedimientos de un campo determinado Conocimiento pedagógico P.K. Pedagogical Knowledge se refiere a los conocimientos de los procesos prácticas, métodos de enseñanza-aprendizaje valores y objetivos en general con fines educativos así como la construcción del conocimiento y desarrollo de competencias por parte de los estudiantes Conocimiento Tecnológico T.K. Technological Knowledge se trata del conocimiento y las competencias que los profesores deben tener respecto a cómo las TIC pueden apoyar su actividad profesional de enseñanza y cómo éstas contribuyen al aprendizaje de los estudiantes Pero no es suficiente con la comprensión de los tres componentes de forma aislada sino que deben estar en interacción De esta manera, emergen cuatro nuevos conocimientos Conocimiento pedagógico del contenido P.S.K. hace referencia a un área concreta de conocimiento y por tanto, es diferente para diversas áreas Incluye la comprensión de las representaciones sobre temas específicos en una disciplina determinada y el conocimiento de la pedagogía y la didáctica propia de cada saber de donde se deriva, por ejemplo la enseñanza de las ciencias la enseñanza de las artes la enseñanza de la lengua y la enseñanza de las ciencias sociales Conocimiento Tecnológico Pedagógico T.P.K. es el conocimiento de las actividades pedagógicas generales que un profesor puede realizar utilizando las diferentes tecnologías y el conocimiento de cómo las TIC pueden usarse en la enseñanza y cómo este uso puede cambiar la forma de educar y organizar el ambiente de enseñanza e involucrar a los estudiantes en el aprendizaje colaborativo Estas actividades son independientes de un contenido específico y pueden utilizarse en cualquier dominio del saber Precisamente aquí está enmarcado este Diplomado de Integración de TIC a la docencia Conocimiento Tecnológico del Contenido T.C.K. Este conocimiento alude a cómo hacer representaciones de conceptos con la tecnología Dichas representaciones se dan independientemente del conocimiento acerca de su uso en un contexto educativo Hace alusión a los software especializados para cada área del conocimiento Y por último, la Intersección del Centro forma el Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido TIPAC el cual se refiere al conocimiento docente sobre la utilización de las TIC para la representación de la información y el conocimiento y el desarrollo de actividades así como la interacción y participación para facilitar el aprendizaje del estudiante Sin embargo, por complejo que pueda ser este conocimiento lo es aún más debido a los múltiples contextos en los que los estudiantes y profesores trabajan juntos ya que los contextos generales y específicos influyen considerablemente en las propuestas educativas con uso de TIC como la disponibilidad de tecnologías, tiempo, espacio las diferencias culturales, económicas, educativas, entre otras Precisamente por esto, los autores han hecho esta última modificación al modelo integrando el contexto ya que todo aprendizaje es situado y por tanto, no es posible generalizar ninguna práctica puesto que una actividad no funciona en todos los contextos Además de estos tres conocimientos, sus intersecciones y el contexto consideramos desde Udiarroba, educación virtual que el conocimiento comunicativo es transversal a todo este proceso ya que atraviesa tanto la comunicación de un saber y sus diversas formas de representación como lo comunicativo dentro de lo pedagógico y didáctico lo cual es fundamental pues no se concibe la educación sin comunicación Máxime si uno de los retos fundamentales de la educación es propiciar la participación e interacción y la conformación de las comunidades de aprendizaje y dentro del conocimiento tecnológico también juega un papel fundamental ya que la comunicación constituye dentro de las TIC un componente imprescindible El modelo TIPAD ofrece un marco de entendimiento para mejorar los conocimientos pedagógicos tecnológicos y disciplinares de los docentes para que las propuestas educativas se centren en el estudiante, el currículo y propicien una integración metodológica de lo tecnológico adecuada a los nuevos escenarios de aprendizaje